También tenemos el libro binacional de argentinos y paraguayos. ¿Cómo es que llega acá? Sabemos de la promoción y la invitación que se hizo desde Goya. ¿Cómo también se le llega? ¿Cómo lo cargarán? En realidad, nos tuve invitado por la Municipalidad de Goya. Lo intenté, le tengo entendido, se fue a función de una reunión y la yesis se logró de cortar. Y es nuestra primera vez en la ciudad de Goya. Realmente son muy buenas las personas. Amables. No hay nada que extrañar de Paraguay. Es como si fuera estoy en Paraguay. Nos alegra saber eso. Somos buenos artículos y siempre nos gustan eso. ¿Qué significa que te vienes marcar los sueños de las redes de Paraguay, de los argentinos, de los argentinos? Todo Paraguay. Totalmente Paraguay. Sabemos una historia diferente de lo que se cuenta. Es un arte de la vida. 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 Inclusivamente todo Paraguay. ¿Qué dice la gente cuando viene, se acerca a ver el tanque? ¿Qué dice la gente con lo que decía al principio? Que se encuentra con este material distinto a otros artes. Realmente salen satisfechos. Se me preguntan, se me preguntan, se me preguntan, se me preguntan, se me presentan el guarentino. Exactamente. Yo creo que salen contentos. Es lo que yo puedo apreciar de las personas que entran acá y se van con un libro. ¿Se van con un libro? ¿Se van con un libro? Sí. ¿Se van con un libro? Sí. ¿Se van con un libro? Sí. Es como una semilla que vamos a dejar también acá en el mismo tiempo. Además, la presidencia también de la Orquista del Paraguay, días atrás, y la presidencia paraguaya acá, es que hay ese enorme. Exactamente. La Orquista Sinfónica de Catedral, creo que hubo muchas personas acá de todas las edades. Y el mensaje fue claro de ellos, que debemos gastar más tiempo en leer, en practicar la guitarra, en instrumentos, en bailar, en practicar, que estar más tiempo dentro de ese lugar. Muy buen cierre para la Orquista. Muchísimas gracias. Y éxito. Qué vuelta de la experiencia. Muchas gracias. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo creo que vamos a volver. Muchas gracias.